Todos sirven para madera, esos árboles sirven para que ahí viva la fauna, para que ahí se creen estos ríos voladores, para que se cree el oxígeno, para que se regule el clima en el planeta. Entonces son estas las máquinas que en realidad ayudan a contrarrestar los efectos del cambio climático. Está bien plantar árboles, todos queremos plantar árboles y felicito esa acción de reforestar y de plantar árboles. Pero los que ya tenemos en la selva son enormes y ya están trabajando por nosotros. Entonces hay que ponernos el chip de la protección, hay que proteger los grandes árboles. Eso es lo que hacemos en Arbío, protegemos los grandes árboles amazónicos. Entonces eso quería compartir con ustedes y tenemos unos polos que vamos a sortear.